Productos del Mar, Capitán Drake, del mar a tu hogar. Somos una tienda online de productos del mar donde encuentras los pescados y mariscos más frescos del mercado. Contamos con salmón ahumado, filete de salmón, carne de jaiva, ribete de salmón, pulpo, ostiones media concha, ostiones sin concha, camarón cocido, camarón ecuatoriano, merluza utral, surtido de mariscos, Capitán Drake, todo sellado al vacío, despacho a domicilio completamente gratis dentro de Constitución. se acuerden y no es el problema edil. y el agua, que es el agua, es el agua,